¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¡Alabra Rock! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sebastián Loeb Rally Evo. Hoy vamos a correr de nuevo la Sebastián Loeb Experience. Estamos en el año 2002-2003, la temporada de ese año correspondiente, y estamos en Adiós a San Remo. Tenemos que correr hacia la victoria en la etapa Bosco di Recho con este Sara Rally Car del año 2003. Vamos a comenzar la carrera, pero antes, como siempre, voy a ver si esto dice. En el año 2003 Loeb compitió en la última edición del Campeonato del Mundo de Rally de San Remo. Loeb se anotó otra victoria. Así que bueno, espero que disfrutéis el vídeo. Si es así, dejadme vuestro like, vuestro comentario y comenzamos. 3, 2, 1... Bueno, vamos a luego, gente. Venga, vamos a darle. 90, izquierda, 5 para derecha, 5 menos. Este trazado es súper complicado, los de San Remo. Y derecha 6 se cierra para izquierda, 6 y derecha 4 para izquierda, 4 se cierra. Derecha 6 para izquierda, 6, larga, 140. Derecha 6 más, izquierda, 5, 90. El tramo tiene pita de ser muy... Derecha 4 menos, 60, izquierda, 4 más y derecha, 6, 40. Hemos pegados, eh. Derecha 6, 50. Derecha 6 menos, 50. Ataja para derecha, 6 más, 180. Al atajo, dice, para 6 más, madre mía. Izquierda 4 más, 50. Derecha 6 e izquierda, 5 menos, 50. Izquierda 4 para derecha, 4 menos, 60. Derecha 3, 90. Izquierda 6 para derecha, 6 e izquierda 6 y derecha 6. Ha sido muy rápido, muy rápido. Izquierda 4, menos, 50. Derecha 6 e izquierda, 6, 90. Es un 2 con 6, le sacamos ya. Derecha 6 se cierra para izquierda, 3, larga. Con tanta velocidad tenía que liar en esta curva. Derecha 4 y derecha 5 para izquierda, 4 se cierra, larga. Derecha 4 menos, 60. Derecha 5 más, para izquierda, 3, 60. Derecha 5 más, 60. Derecha 3, 60. Recordad que aquí es siempre, siempre, es la primera vez que corro. Derecha 3, 50. Por lo menos yo solo los veo aquí. Izquierda 5, larga y derecha 4, se abre 100. Izquierda 6 para derecha, 6, se cierra, larga. Izquierda 6 y derecha 6 más, 150. Izquierda 4, 80. Derecha 5, izquierda 6 para derecha, 3. Izquierda 3, se abre para derecha, 4, 70. Izquierda 4 y derecha 6, izquierda 6. Izquierda 4 menos y derecha 6, larga. Me he ido por lo cegado, me he ido de frente en esta curva. Me acabo en 10, mira, mira, no me he quedado. No, por eso, es complicado. Izquierda 6, 10. 7 con 3, de esa curva. Derecha 6, izquierda 4 y derecha 3. Quizás es que estoy lleno muy al límite. Izquierda 6 y derecha 4 menos. Venga, ya estamos llevando al final, va. Izquierda 6 para derecha, 6. Izquierda 5, izquierda 3, 100. Derecha 6, larga, 40. Izquierda 4 menos, 120. Derecha 6, se cierra, 30. Izquierda 6, meta. Venga, llegamos. Bueno gente, pues hemos conseguido la victoria. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like, dejadme en vuestro comentario. Si os ha gustado lo suficiente como para hacerlo. Podéis suscribiros al canal. Muchas gracias a todos. Saludos rockeros. Chau.